Con el objetivo de dar a conocer y entablar un debate sobre los temas más importantes que abarca la nueva Ley Orgánica de Educación Superior, con los principales actores de este proceso como lo son las autoridades, docentes, estudiantes, trabajadores, empleados de las universidades, en este caso de las provincias que conforman la zona 7 sur, el Oro, Loge, Zamora, Chinchipe, se programó un foro con la participación como expositores de Daniel Suárez, asesor de las Emplades, Augusto Espinosa, subsecretario general de Educación, y Mahó Moreno Lara, asambleísta nacional. Todo nuestro esfuerzo, todo nuestro trabajo es en función de la calidad, el tema co-gobierno, el tema estructura, todos estos elementos fueron analizados desde una óptica que fundamentalmente no responde a intereses particulares, ni a intereses gremialistas, sino más bien todo en función del país. El hecho de reflexionar sobre principios como la autonomía responsable, co-gobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad y autodeterminación para la producción de conocimiento, en el marco de libertad de pensamiento y pluralismo ideológico, es uno de los ejes fundamentales de establecer un diálogo con todos los sectores a los que compete la nueva ley orgánica de educación superior, según manifestó Augusto Espinosa. Yo he escuchado muchas voces que insisten en que la ley es inaplicable, y yo lo que creo es que es precisamente inaplicable para aquellos que quieren mantener el estatuto puro. Algunos de los aspectos relevantes de la nueva ley es la gratuidad de la enseñanza superior hasta el tercer nivel, además incrementó la tasa de matrícula de los quintiles 1 y 2 del 40% más pobre de la población. De igual forma, se ha fortalecido el programa de becas para distintos sectores. En el programa de becas estableceremos cuotas importantes para que los docentes de las universidades locales puedan acceder a estas becas. Para Mundo Visión, María Dolores Ruiz.